Los festejos patrios del Zócalo cerraron con broche de oro. Amanda Miguel y Diego Verdaguer deleitaron a los cientos de poblanos con su voz. Y es que podrían pasar años, pero su música no deja de ser recordada por aquellos que compartieron su época, pero también en las nuevas generaciones. Pero por supuesto, la más ovacionada de la noche fue Amanda Miguel, con sus castillos en el aire. Él me mintió y así no te amaré jamás. ¡Bienvenida Amanda! ¡La amo! ¡A las cuatro de la tarde! ¡Estoy feliz! ¡Padrísimo! ¡Algo increíble! ¡Es una mujer encantadora! ¡Guapísima! Muy bonito, muy hermoso. Es mi mejor noche que estoy pasándola. La verdad, es mi fan para mí desde niña. Desde niña es mi fan para mí. Muy divertido usted. Muy divertido, muy hermoso. Así fue como los poblanos festejaron el orgullo de ser mexicanos entre la verbena y la buena música. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio. ¡Gracias! ¡Gracias!